¡Hola! ¿Cómo están? Hoy les traigo el vídeo de los pañuelos, ¿ya? Así que vamos a empezar. El primer pañuelo con el que voy a comenzar es un pañuelo de tipo rectangular que lo vamos a doblar en forma de triángulo, ¿ya? A continuación este pañuelo lo voy a pasar por debajo de mis... o sea, por detrás de mi espalda, por los hombros de esta forma. Y esta es la primera forma en la cual ustedes pueden usar el pañuelo, ¿ya? Y esto queda súper bien como una chaqueta encima, por ejemplo, y es como darle un toque. Por ejemplo, se dan con colores muy... como neutrones, por ejemplo, un chanelco negro como el que tengo yo ahora y una chaqueta negra y le dan un color abajo. ¿Ya? La otra forma es una forma que es súper conocida y que voy a tomar el pañuelo y me lo voy a poner por delante de esta forma, como un triangulito, y voy a pasar las dos puntas hacia adelante. Una forma de usarlo es... Esto lo voy a arreglar de esta forma que en el fondo quedan como las dos tiritas a los lados, en el fondo me quedan como cuatro piezas dando vuelta y esto aquí drapeado al medio o como me gusta usarlo a mí, que es que tomo las dos puntas y le voy a hacer un mudo. ¿Ya? Y este mudo yo lo voy a pasar por debajo del pañuelo y va a quedar de esta forma. Lo que también queda muy muy bonito con chaquetas porque en el fondo se ve solamente esta parte. A continuación les voy a mostrar otra forma que es un poco más original de usar este tipo de pañuelo y lo voy a pasar por detrás y voy a dejar un pequeño cachito ahí. ¿Ya? Voy a tomar el pañuelo por completo, lo voy a pasar una, dos veces por detrás y al llegar acá voy a hacer un nudito. Bueno, dos nuditos en realidad. ¿Ya? Y esto lo voy a esconder. Y este es como un cuello tortuga, como un cuello en realidad, que las voy a aplicar. Y de forma parecida, otro modo, que es que queda un poco más chic. Es lo mismo, paso por detrás y voy a dejar un cachito solamente me estoy viendo en la tele pero tengo la cámara en el fondo así que no me voy a perder tanto de mirar para el lado. Voy a dejar un cachito solamente similar, voy a hacer una vuelta dos vueltas y acá voy a pasar por debajo. ¿Sí? ¿Se vio? Y puede ser para allá o para acá me digo que para acá queda mejor voy a anudar esto y lo voy a dejar ahí y voy a tapar el nudo y quedan dos como dos colitas de esa forma. Súper chic, como típico de francesita así. Pueden dejar las orejitas más largas o más cortas. Y eso. Otra forma ya es con otro español. Como veis se me ocurre otra más en el camino. Con este español es tipo largos que las formas básicas son las típicas. Dejo un lado le doy una vuelta y para atrás y ya así. Y aquí esto es como bien andar con la vida más relajada o la otra que es lo mismo pero que me quedan los dos hacia adelante. Ya, pero para que no quede tan desordenado una buena medida es pasar este por debajo y queda como más ordenadito. Y ahí lo bueno es que como son largos los pañuelos quedan así ustedes los pueden ir acomodando que les queden parejas las típicas. Ahí. Bien, ahí quedan parejas. Esa es buena forma. La otra forma se llama algo del nudo europeo creo que yo se les mostré en el video en todo caso que es así ustedes doblan por la mitad lo toman de los extremos este es que mi pañuelo me deja se lo pasan por detrás y justo ahí donde se hace ese hoyito pasan la mano y reciben las otras dos partes. Ya, y este es súper conocido en realidad y es bien abrigado. Ya. Otra forma de hacerlo parecido pero un poco más como arreglado son dos. Lo mismo voy a tomar por la mitad mi pañuelo voy a hacer como que voy a hacer un nudo europeo pero voy a hacer una trenza con el nudo entonces me lo paso por detrás y esta parte no la voy a meter al tío lo voy a soltar un poquito voy a hacer un giro y lo voy a pasar de nuevo queda de esa forma entonces queda similar pero queda como con como una trencita me queda así como vuelta a vuelta de igual forma si tengo ese mismo voy a cambiar de pañuelo para que vea un pañuelo distinto aquí está mi pañuelo de nuevo por la mitad lo voy a pasar por detrás pero ahora voy a tomar solamente una de los lados lo paso giro y voy a pasar el otro lado entonces esto queda como una especie de trenzado pero queda diferente como con una X uno queda por delante el otro queda por detrás ya la otra forma es ponerlo ahí darle una vuelta y hacer lo mismo pero con este look entonces voy a hacer un look ahí y este otro lo voy a meter por acá y ese sin el nudo lo veo solamente así también queda más abrigadito y queda como un pretzón así ya esas son formas más abrigadoras con este también lo que se puede hacer es dejar un chiquitito a este lado y voy a hacer como un enrollado y lo voy a pasar para atrás voy a seguir enrollando y este rollito lo voy a pasar para atrás y ahí queda como un doble doble enrollado en el fondo entonces queda como un doble collar otra forma que se puede hacer también con este es tomar el dejar de nuevo uno cortito darle la vuelta y empezar a meterlo como por dentro entonces queda el mismo pañuelo pero como compactado mucho más abrigado lo sigo pasando para atrás y ahí lo voy a dejar caer y con esta colita también voy a hacer lo mismo lo voy a tirar para allá y lo voy a pasar para atrás entonces una colita me va a quedar más larga que la otra pero queda como abrigado queda mucho más compactado entonces por ejemplo si andan con una chaqueta que sea hasta arriba cerrada con este no les va a molestar tanto el pañuelo pero así les va a abrigar el cuello o puede ser una bufanda también ya otra cosa que pueden hacer y que también es una muy buena idea así que logro sacarme esto es superponer pañuelos que también les da un efecto muy bonito a un look que de repente es como súper sencillo ya entonces yo tengo estos que son hermanos que les había mostrado antes que es este que es blanco y tengo este que es el azul ya entonces yo los voy a superponer y estoy usando el pelo tomado por si acaso adribe para que no les moleste el pelo al ver los pañuelos y lo ponemos de negro así como bien los tres ya entonces ahí está superpuestos y lo mismo voy a utilizarlo de esta forma de forma de que quede acá el blanco acá va a pasar el azul primero creo que este para acá este para acá cerrarlo en el tele porque estoy con la red y esto así entonces queda súper abrigador y queda como una superposición de color ahí queda muy abrigadito porque son dos pañuelos entonces más grasa ya eso sería bueno y las típicas formas que ustedes también pueden usar un pañuelo de estos como char pero no sé si sabían pero por ejemplo para las galas yo uso harto eso que es como ahí e incluso a veces tú te lo puedes abrochar acá lo hacemos un nudo simple y ya ahí entonces por ejemplo te tapa la espalda si es que andas con la espalda cubierta y te da frío la noche en una fiesta así que eso no se me ocurre mi forma de verdad estoy practicando metiendo nudos vayamos acá preguntando y todo y es como lo que se me ocurre ya espero que les haya gustado el video que haya sido un poco lo que ustedes esperaban y se me olvida el más importante de todos que es el que a ustedes les encantó que es como hacer el modo falso ya entonces voy a tomar un lado de mi bufanda al otro lado voy a hacer como que hago un nudo pero le dejo un hoyito y por ese hoyito voy a pasar este lado del pañuelo y lo voy a apretar ya así que ahí estaría el nudo falso a este también le pueden poner algún tipo de decoración un pinche un broche y se ve bonito ya y la otra forma de usar este es como simulando una una corbata de papá ya que en el fondo es como si ustedes fueran a hacer un nudo de corbata lo pasan así para firmado de corbata pero les queda más grueso en el fondo ya que a mí no me gusta porque es otro más masculino el otro queda más finito ya así que eso ahora sí he terminado con todos los nudos que se me ocurren espero que les hayan gustado que les sirvan que los busquen en esta temporada otoño invierno también en el verano porque si son pañuelos delgaditos los pueden usar incluso en verano para adornar me viene más chas con ella de lo que estaba así que eso ya casi es un tutorial sobre este look así que si les gusta y lo quieren ver va a subir pronto yo creo que antes que este video así que espero que que vean los dos videos ya si les gusta este video suscríbanse vienen más videos de moda y más videos de cuida personal y otras cosas también aparte de los videos maquillaje abajo bajan mi dirección de la página de facebook y mi twitter para que seamos amigas que estén bien chao chao